¿Qué pasa con la cooperativa? No, no, no. Eso a esta altura ya te lo descarto porque se ve cuando la persona sale de acá del interior de la cooperativa, se va por una de las puertas laterales y no lleva nada de su poder, nada más con algún objeto negro chico que puede llegar a ser el teléfono celular. Es un solo menor, es un solo menor que participó y hizo todo el recorrido, así como justamente estuvimos trabajando con la gente de seguridad con el tema de las cámaras, hizo todo un paneo de todas las cámaras existentes acá en la cooperativa, que son varias, y se observó solamente en un menor. ¿Y en qué hora se habría producido el hecho? Aproximadamente después de 18.15, 18.30, 19 horas, 19.10 horas. ¿Qué tipo de seguridad tiene la cooperativa? Además de las cámaras, adentro, en el interior, hay personas de seguridad, hay alarmas en la zona donde ingresó porque ingresó a la zona comercial. No, lo que yo tengo entendido es que sí, efectivamente hay un empleado de seguridad privada, están las 24 horas, hay un refuerzo de personas por ser durante la noche, y durante la noche creo que se activa un sistema de alarma.